La Junta de Castilla-La Mancha entra a formar parte del Consorcio Cultural Albacete. Se responde así a la necesidad de gestionar desde esta entidad el futuro Museo de Arte Realista. El consorcio también ha aprobado su presupuesto para 2015, que ronda los 2,13 millones de euros. Conseguir una plaza en la Facultad de Medicina es un reto para los estudiantes. En este último curso, casi 1.600 alumnos han intentado conseguir una de las 113 plazas ofertadas. Enfermería y farmacia ocupan el segundo y tercer puesto en las titulaciones con más demanda del campus. Rescatado un espeleólogo que cayó en el interior de la Cueva de los Chorros, situada en el nacimiento del río Mundo. El CPEI movilizó a 15 agentes y la intervención duró unas 5 horas. El hombre de 53 años fue trasladado al hospital de Egin. La provincia de Albacete cuenta todavía con 11 pasos a nivel. En los últimos 10 años han fallecido 5 personas y han resultado heridas otras 2. La Roda es la única población que incluye una partida presupuestaria para 2015 para la supresión de estos cruces. El Partido Socialista pide a la presidenta de Castilla-La Mancha un plan para familias en paro. Asimismo, el secretario general del PSOE, Emiliano García Paje, asegura que no hará un pacto mentiroso con el partido que ha convertido en beneficiarios de la crisis a sus verdaderos culpables. Los bomberos de Albacete han apagado este sábado un pequeño incendio en una casa abandonada en la calle Calderón de la Barca. Inmigrantes que ocupan la vivienda prendieron fuego en la chimenea y quemó parte del tejado. Según los vecinos no es la primera vez que ocurre.